¡Hola familia! En el vídeo de hoy tenemos un mega reto de fútbol Será un reto épico ¡Muy épico! ¿Estáis preparados chicos? ¡Pues vamos allá! Mira, un caracol Están bien que a jugar con nosotros ¡Guau! ¿Qué hacéis aquí? ¡Venga a jugar! ¡Venga vamos ya! ¡Dejaré el caracol! ¡Pero pobrecito! Yo no me voy de aquí, yo cuido al caracol ¡Venga va que comience el reto! ¿Con esta pelota? Papá, pero si está hecha polvo ¿Cómo que hecha polvo? Tú tendrías que ver con lo que jugaba yo de pequeño Pero no te preocupes que tengo la solución Papá, ¿estás seguro de esto? ¡Sí, sí! ¡Espacio! ¡Abre! ¡Uy, ahí está! ¡Hola familia! ¿Qué necesitarais? Necesitamos gachas de fútbol Buena idea Bruno ¡Claro que sí guapis! Aquí tenéis, marchando unos gachas de fútbol ¡Ahí van unos gachas de fútbol! ¡Muchas gracias Eufrasio! De nada familia, aquí está Eufrasio para lo que necesitéis ¡Adiós Eufrasio! ¡Adiós! ¡Tarjeta roja! ¿Pero por qué? Por tocar la pelota con los pies ¡Uno! ¡Uno! ¡También amarillo! ¡Voy a ganar uno! ¡Uno! ¡No! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Comenzamos con los gachas! ¡Gachas! ¡Ojo! Yo quiero este Vale, en el vídeo de hoy vamos a ver unos gachas de fútbol ¿Y qué necesitamos para jugar a fútbol? Pues solo una cosa ¡Una pelota! ¡Exacto Brito, una pelota! Y a veces ni eso, porque yo jugaba con una lata, con una piedra ¡Te caño! ¡Te caño encima! Venga, empezará a brillar, a ver lo que ha costado todo eso ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un balón! ¡Un balón y un inflador! ¡Un balón! ¡Me encanta esto que es! No sé, pero ya me gusta la cajita ¡Oh! ¡Un balón de un unicornio! ¡Qué bonito! Y con brilli-bril... ¡Pero madre mía! Mira, brilli-bril y a punta pala Lleva aquí un silbato Es un unicornio silbato Tiene luces Es buenísimo de la muerte Una pulserita Una cuerda para poner el silbato Un garra Un doble gorro Un hinchador Y tiene hasta una bolsita para poder llevárnosla Esta es guapa, ¿eh? Tiene así puntitos como si fuese de cómic ¡Mi bola trae hinchador! ¡Venga, pues todos a hinchar las pelotas! Esta no es muy grande ¡Mi hinchador es pro ASO! Un gadget que hincha otro gadget Pues yo sí que estoy Ojo que esta no ha quedado muy redonda, ¿eh? Se ve un poco ahuevada Es que se ve a simple vista ¡Venga, chicos! ¡Vamos a probarla! ¡Anda que no, eh! ¡Qué suerte tenéis! ¡No! ¿Qué hago yo? Yo estoy más contenta con la mía Vamos a ver los precios La de Brunito, que es la más barata Ha costado... 5,46 5,46 Es bastante baratita Por eso viene un poco ahuevada Y el material se ve bastante flojito Es muy ágil No tiene nada de peso Es casi como un balón de playa La mía que tiene así un grabado bastante chulo No traía hinchador 13,94 El mío que incluye hinchador Nos ha costado 16,51 El anuncio decía que es reflectante holográfica luminosa O sea, como para jugar por la noche que se ve más No lo sé, ¿eh? Yo he probado en oscuridad Y luminosa, luminosa tampoco la veo Bueno, es chula igual Y mi cajita super cookie que trae muchísimas cosas Han sido 19,33 ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene? ¡Venga! ¡Venga! ¡Está cansado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a chutar! ¡Toma un rayo! ¡Ven! ¡Toma ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Balazo! Ya habéis visto, de más barata a más cara Decidnos en los comentarios qué balón nos ha gustado más Siguiente gadget Una red para practicar puntería Nos ha costado 5,79 El siguiente gadget será para el que tenga más puntería ¿Vamos a chutar un gadget a otro gadget para ganar un gadget? ¿Eh? ¡Gagyativamente! ¿Estáis preparados? Ahí tienes tu gadget ¡Dale! ¡Uy! ¡Me toca! Espero no darle a ninguna lagartija ¡Uy! ¡Te toca a ti! ¡Pero yo no tengo puntería! ¡Aquí, eh! ¡Cuando quieras! ¡Mira tu hijo dónde se ha puesto! ¡Aquí! Confío tampoco en mamá que no me va a dar ¡Pues ya verás tú! ¡Ya verás! ¡Uy! ¡Te has tenido que quitar, eh! ¡Qué valiente, eh! ¡Ponte tú! ¡Yo no lo he dicho! ¡Yo no lo he dicho! ¡Mira, mira! ¡Valiente! Mira, concentración, Bruno! ¡Mira, mira, mira! ¡Míralo! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Hala! ¡Te has ido un montón! ¡Venga! ¡El primero que la meta gana! ¡Uy! ¡Nada! ¡Nada! ¡Yo creo que Bruno! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Yiii! ¡Rapa! ¡Gol! ¡Vale! ¡Como he encestado, elijo gadget y bueno! ¿Esto qué es? ¡Una bolsa dentro de una bolsa! ¡Bolsa dentro de una bolsa! ¡Vamos! ¡Muy bien! Muy práctico. Bueno, Brunito también ha acertado. ¿A que sí, Bruno? ¡Sí! ¡Una bolsa rota dentro de una bolsa que tiene otra bolsa! ¿Qué tiene? ¡Esto aquí es de entrenador, eh! ¡Esto! ¡Cot! ¡Ah! Pues sí. Entonces para entrenador, que soy yo. ¡Vá, dámelo! ¡Esto es árbitro! ¡Es árbitro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡No entrenador! ¿Quién del partido? ¡Ah! ¡Table de juego, no! Vamos a jugar a el parchís. Para jugar al parchís. Es magnético, mira, con los jugadores y un borrador. ¡Miria! ¡Esto parece una portería de playa, no! ¡Tachán! ¡Esto es una portería! ¡Son mini-minis, eh! Bueno, del tamaño del Bruno está bien, ¿no? Ya la has roto Es con velcro Tranquilo Ay, mirad Mirad que bolita viene más pequeña Venga, infla Venga, infla Y vienen aquí, vale Los pinchos como en las tiendas de campaña para clavarlos Sí, porque cuando metes gol La portería se va con la pelota por ahí Pincha ahí, bien, eh Venga, está bien aquí Oh, mira, esto es lo de los perros Cuando lo operan y no se tiene que rajar la pata, por ejemplo Pues eso es O un mozal Bueno, las dos porterías más la pelotita, el hinchador Y su bolsita, 9,16 euros No está mal Vale, mamá le pasa a Brunito Que se va por la banda Chuta y marca ¿Ha quedado claro la jugada, chicos? Sí, la hemos entendido Pero yo te aviso Somos del equipo contrario Nos están diciendo la jugada de Brunito y mamá Tarjeta roja ¿Usted es árbitro o entrenador? Matía amarilla Por responder Venga, a jugar Bueno, la pizarra de las tácticas nos ha costado 9,75 Eso sí, aseguraos que el entrenador explique a quien le tiene que explicar Toma, dos tarjetas más Venga, por hablar del entrenador cuando tienes que estar jugando Y en el siguiente reto, quien pierda, al agua Está fresquita, pero al agua Muy bien, yo los veo que le faltan horas de entreno Así que abrí los próximos gadgets Venga, ten Uno para ti y otro para ti Abrimos este gadget ¿Esto qué es? ¿Una bolsa roja? Y esto es una bolsa negra ¡Pum! 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 No vamos a hacer la colección Nos falta la verde, la azul ¿Qué tienes por ahí? Y aquí no sé, veo que hay unos palos ¡Bolsa transparente! ¡Toma! ¡Oh! ¡Un juego de fútbol! ¡Ay, qué chulo para los deditos! ¡Toma ya qué chulo! Son unos guantes Pero molan un montón Mira ¡Muy guapos! De portero Sí, pero el plastiquillo este se ve malito, ¿eh? Bueno, pues no han sido baratos, ¿eh? ¿No? Van volando los precios, ¿eh? Se nos van los precios Los precios van volando Es que papá esta vez ha sido más rápido Los ha apuntado en la bolsa, los precios ¿Qué es esto? ¡Aaah! Por si tiene frío Eso es una tienda de campaña, ¿no? No, no, no Eso es para entrenar Es un paracaídas ¡Ay, ya sé lo que es! ¡Sí, ya sé lo que es! ¡Es un paracaídas! Me han venido a la mente los muñequitos esos de plastos Ahora se lo ponemos ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás andando por encima? Es un cinturón Es un cinturón Se lo ponía como un pantalón La dislexia Ahora te tenemos que tirar desde ahí arriba ¡Vamoo! Tienes que correr, es resistencia al viento Míralo ¡El argan boy! ¡Mira, Miquel, tengo una bauta laranja! ¡Vamuno! Va, chaval, mueve las alas ¡Mueve las alas, que va! No se nota mucho, ¿eh? No se nota mucho No se notará el día que haga aire, ¿no? Pero si no... Ah, hay que ponerle dos o tres ¡A la agua que me voy! Salta, valiente, salta ¿Me dejáis? Sí ¿Vamos, por saltar? ¡No! ¡Salta, ramita! ¡No! Y me voy Pero no intentéis, por favor ¡Vámonos! El paracaídas no ha servido de mucho Creo que no funciona, ¿eh? El paracaídas de entreno ha costado 4,52 ¿Cuatro? ¿Habéis comprado más? Decidme en los comentarios si queréis que compremos más Se los atemos a una sandía y lo tiremos desde arriba Desde arriba de no sé dónde ¿Esto qué es? Ah, esto es para entrenar ¡Ah! ¡Una escalera! ¡Es una escalera! ¡Una escalera! ¿Pero qué has comprado? ¡Dialo! Que eso va bien para entrenar ¡Dialo! ¡A la de cómpera! ¡Antes de que los popis lleguen! Vale, esto es para entrenar Y si ves, por ejemplo Podemos hacer así Podemos hacer así También se puede poner así Y todo lo que se os ocurra ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos un anillo? Y la escalera para hacer ejercicio ha costado 9,41 ¡Oh, oh, oh! Estoy inventando formas nuevas de utilizar esto ¡Wow! ¡Ya la marcame! Pero no chutes eso Que se chuta el balón ¡Míralo! Se ha enredado el solo Trae aquí el del mini fútbol Y echamos un partido ¡Ya tenemos el mini fútbol montado! ¡Ay, qué comiente, no, Brunito! ¡Me lo saca afuera! ¡Y va, voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a chutar, Bruno! ¡Lo chuto! ¡Gol! Me meta al agua Yo creo que se ha dejado marcar gol, ¿eh? Para tirarse al agua Y el juguetito ha costado 3,15 Aquí tenemos una portería montable ¡Ánimo! Los guantes de portero nos han costado 13,52 Una pregunta ¿El balón que te he chutado no era este? Bueno, son cosillas que pasan en las grabaciones Mirad qué chulos son Con estas cositas así como de goma Tienes como escamas Yo creo que tienes que quitar el plástico que tienes Para que agarre más Tiene un plástico, ¿verdad? Sí Ah, sería de protección, a lo mejor Claro A ver si lo ves Claro, es eso No me rompa los guantes Ah, qué chulo Con razón decía yo Digo, ¿cómo puede llevar ese plástico? Mira, ahora prueba el agarre Sí Sí, eso no sé Es eso, es que Te hace un peeling Tardes de más para atrás animales Más para atrás No, no, hombre Venga, que me vayas a dar en los dientes ¿Ya? Yo estoy esperando Estamos montando mi gadget Que es una portería desmontable Viene también una pelota y el hinchador Pero es igual Pero pon la red bien, hijo Esa portería Esa portería Es la portería más rápida Y resistente que he visto en mi vida Esto es para que juegue Bills, ¿no? Porque, madre mía, qué pequeñita es Hora del reto de puntería El que acierte todos los demás al agua O sea, si yo lo acierto el primero Todos los demás al agua Vale ¿Qué haces? Para eso no hagas nada Anda ¡Gol, gol! ¡Qué bueno! ¡Uno! Pero entonces se van todos al agua ¡Venga, con papá! ¡Salta! Está fresquita, ¿eh? Me voy a poner mejor el frotador Bueno, familias Hasta aquí nuestro vídeo de gadgets de fútbol Decirnos en los comentarios El que más os haya gustado ¿Tú has saltado al agua? Yo no voy a saltar al agua Tira al agua No, no voy a saltar Porque no me quiero lavar la cabeza Decid en los comentarios Si mamá tuve, tienes que saltar al agua No, eso en un vídeo de gadgets de piscina O si queréis un vídeo de otros gadgets También nos lo decís en los comentarios Y dejadnos muchos likes No olvidéis suscribiros Y no olvidéis darle al like A me gusta Y a compartir ¡Adiós! Suscribiros Si os suscribís Si os suscribís Veréis estos vídeos antes que nadie Lejos! ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!